María de todos los ángeles María de todos los ángeles está en busca de un amor A mil ángeles ha invocado y se da cuenta con dolor Que los años pasan volando, ya no se jueza el primer amor Los hombres están descansos, hay que pedir uno con fervor Oiga ma, no, no, nada Es que fíjese que en mi salón queremos hacer una fiesta el sábado Y yo quería ver si me dejaba hacerla aquí en la casa ¡Claro! Pues esta también es tu casa ¿De veras? Mira yo prefiero, aquí andes jugando con tus amiguitos Aquí en la casa donde yo te pueda vigilar Aquí andes debajo en la calle Ay estas ventanas ya están muy bailarinas Yo le traigo unos tiques Aquí hay gato encerrado Pase damita, pase Ya los vi ¿eh? Van a ver Me bailan en perdiad Ay no, pasa Ya se ha visto a ti Mejor a Dios termina hermana de la mayor Déjese Van a ver Manta, Manta ¿Estás bien? ¡Canejas, escuijes! ¡Ahí viene el chino! ¡El que le gusta a la Nayeli! ¡Rale! ¡Sáquense a chuparle el azúcar a los bizcoches de la panadería! ¡Órale! Hola, chinito. Hola. Oye, me voy a ir contigo. Es que hay unos niños de la secundaria que nada más me están diciendo de cosas. Pues si quieres. Pero no me agarres de la mano. ¿Ok? Ay, según mis cálculos, lo que te corresponde son 1.400 pesos. ¿Qué? ¿Pero si es el primer día que se mete? Pues sí, pero le estoy dando una compensación por los daños a su persona. Si no, usted se atira a las consecuencias con el sindicato de las botargas. ¿Y quién me va a venir a reclamar, eh? ¿La botarga del doctor Genérico? Dispensa las molestias. No, pues ya que... Con permiso. Bueno, pero a ti, ¿cómo te gusta despinfarrar el dinero? Es el fondo de la gerencia de promociones y atracciones de la cual soy gerenta. Aquí van a rodar cabezas. Bueno, pues ya mejor vete. Es que mi mamá es muy especial. Bueno, adiós. Ay, no te hagas. Ya mejor vete. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y tú, hija de quién eres? Pues mi mamá dice que nada más de ella. Ay, chamaca, tan cotorra. Pásale, te voy a invitar un tepache, frappe. No, ella se iba. Ay, chino. ¿Qué madales tan fíos son esos, caramba? Eso es lo único que aprendes en la calle. Con los vagos de las canchas. El huesos, el carehuevo, el rasputín. Que le llaman por raspa y por... Mañoso, ¿qué ha de ser ese chamaco? Pásale, chamaca, ven. No sabes qué cosa tan sabrosa. ¿Y ahora quién se va a meter a Fertín? Porque ya ven que a mí me saca roncha. Lo vamos a desaparecer. Óigame, no, no lo puede desaparecer así nomás porque sí. Pues desde este momento, el gerente de promociones y atracciones va a ser... ...un delfino. No. Acepto este puesto con humildad y con sencillez. Yo no voy a cometer tantas imprudencias. Se te dieron muchas oportunidades. Sí, pero yo pensé que por ser su nieta, se me iban a dar más oportunidades. Eso sería... ...nepotismo. Y nosotras somos unas damitas. Si alguien me busca, voy a estar llorando que evita la bodega. Este niño no se quiere tomar su licuado. Receta de papá Antonio. Y ni me veas con tus ojos de lince. Es para que te diera vergüenza con la niña. Ay, a mí cómo me gustaría que mi mamá me cuidara así como usted cuidó al chino. Y ya ni siquiera se acuerda de mi cumpleaños. ¿No se le puede llamar madre a una mujer que ni siquiera se acuerda del cumpleaños? Chino, ¿cuándo es tu cumpleaños? Yo ya me tengo que ir. Muchas gracias por el depache. Ándale, pues nos vemos aquí el sábado en la fiesta del chino. ¿Qué no la has invitado, chino? No, es una fiesta de mi salón y ella no es de mi salón. Faltaba más, yo te invito así. Yo soy la que voy a poner el... Les voy a comprar sus refrescos o chicharrones y les voy a preparar unas de estas... ¿Cómo se llaman las verdes y rojas? Enchiladas. No, gelatinas de las chiquitas. Adiós. Adiós. Amá, ¿qué hizo? La Nayeli fue echar a perder mi fiesta. ¿Cómo va a echar a perder una fiesta esta criatura que es tan indefensa? Amá, usted no la conoce y la Nayeli no es lo que aparenta. Ay, mejor vete a poner la mesa en vez de estar de sangrón. Ay, sí, mi salón, mi salón, mi salón. ¿Ya se pusieron a pensar que si ofertino promociona las ofertas? A ver, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí me puedes mostrar las pestañas postizas modelo Olga Brinskin? Las que tienes de promoción. Ya solo nos quedan las modelo Julissa. Pues estas. Carmelito, ¿sí se acuerda cuando la Rosa anunció las ofertas y se le juntó todo el pueblo? Compren, 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 compren. Compren, 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 compren. Pues a ti como gerente de promociones y atracciones te corresponde hacerle la propuesta, ¿eh? Anda, ve. Rosa, quiero hacerte una propuesta laboral. ¡A ver, Pito! ¡No lo hagas! Con un trato justo e igualitario, que no dependa de los apetitos insaciables de un capitalismo aplastante. Primero dime de cuánto es el capital y ya veré yo si me dejo aplastar. ¡La cerita de los precios bajos! ¿Qué hacemos, mamá? No te preocupes. Además, creo que otra cosa puede hacer. ¡La cerita de los precios bajos cruzará el aro de fuego! ¡Bien, mamá! No, nadie. Mi mamá se va a ir a ver a una amiga, mi hermana al antro. Ya solo falta deshacerme de mi hermano, pero ese es pan comido. ¡Qué suplamocos! Tengo que colgar porque hay monos en la costa. ¡Dios! Libero vuestra alma del malepeso eterno, la santa señal de Jesucristo. Caballero enmascarado de plata. ¡Órale! ¿Qué crees, Albertano? Que me gané dos boletos para el concierto de las Tejonas de Tijuana. ¡Órale! ¡Qué chido! Lo malo es que el sábado tengo una fiesta aquí y no voy a poder ir. Así que... ¡Carnalito! ¿Me los vas a regalar? Épale, no tan rápido. Necesito que me hagas un favor a cambio. ¿Buena? Con su mamá de la Nayelis, por favor. ¿Sí, ella habla? Ah, habla de su hermano del chino. Con motivo de que su hija estaba cordialmente invitada a un bonito festejo que se iba a llevar a cabo con motivo de... Pues sí, motivo aparente, ¿verdad? Y pues desafortunadamente el mismo no se podría llevar a cabo por lo mismo de que... ¿Por lo mismo de que qué? Sí, inventa algo. Ah, lo que pasa es que... Iba a ser su aniversario luctuoso de un tío... Pues no tan cercano, pero sí, sí se le tenía bastante aprecio. Bueno, gracias. Sí, dispense. Cáireles con los boletos. ¡Padrino! Las tijonas de Tijuana, ¿verdad? ¡Mírala! ¿No se da a respetar? Ya vi clarito cuando anotó su teléfono en un papelito y se lo dio al muchacho. Alguien hay que hacer como que no existe. El muchacho con el que estaba platicando vive en Lomas Verdes. Y me invitó a tomar una copa al Charlie Sanranas de satélite. Pues mucho gusto. Y como tiene dos amigos, me pidió que les preguntara si querían venir con nosotros. Voy a tomar eso como un no. Yo lo hacía por ustedes, ¿eh? Pues sí, pero a nosotras sí nos gusta darnos a respetar. ¿A qué hora dices que pasan por nosotras? El sábado a las siete de la noche en mi casa. Chin, chin, la que se raje. ¿Qué hiciste, mana? ¿Credamos que ya no le íbamos a hablar? ¿Qué tal que los amigos están igual de guapotes que su amigo? Luego a estos yuno les gustan las diversiones locas. Están sin el Charlie Sanrana y nos dan una nalgada. A ver, piensa que si te dan una cachetada tienes que ponerle otra mejilla. ¿Y ni modo de qué? A ver, ¿qué? Padrino. Mira, a ver, delfino. Mira lo que tengo aquí. Dos boletos para el concierto de las Tijonas de Tijuana de este sábado. Es que este sábado operan a mi abuelita de unas cataratas que le salieron. ¿De dónde sale eso? Seguramente en las orejas. Pobrecita, ya nomás ha de oír el puro chorro de agua, ¿no? Chale, ahí viene María. Está bien enojada conmigo. Yo mejor me voy. Tóma mi camote. Espérate, carnal. Míralo, delfino. ¿Y ahora yo qué hago con tanto camote? Usted no me conteste. Hola, Alberto. ¿Por qué salió yendo el delfino? No, cuál, cállate la boca. Se puso bien mal a su abuelita de las cataratas. Ay, qué horror. El tío de una amiga también murió de cataratas. ¿Lo operaron? No, lo empujaron. ¿Quieres? Mira, deténme tantito. Mira lo que traigo aquí. Son dos boletos para el concierto del sábado de las tejonas de Tijuana. ¿Eh? Adivinen quién fue en la primera en la que pensé para invitarte. Híjole, qué pena, Albertano. Lo que pasa es que el sábado yo ya tengo un compromiso. Voy a salir con unos muchachos. ¿Cuáles muchachos? ¿De qué o qué? ¿No los conoces? Son unos amigos de tu hermana Rosa. Nos invitaron a la Betsa y a mí. Ahí al Charlie Sanranas de satélite. ¿Y ahora por qué te pusiste tan serio? ¿A poco estás enojado conmiga? O sea, ¿yo por qué tendría que estar enojado contigo? En definitiva y al fin y al cabo tú y yo solamente somos amigos. ¿Sí? Siento como que se me está atorando el camote. Mejor cómetelo tú. Aprovecho, ¿no? Cámara. Albertano se puso celoso. ¿Pero por qué? Él me ha dejado en claro que entre él y yo solo existe una bonita amistad. Ya llegamos. Ya llegamos. Antes que nada, buena noche. Nice to meet you. No, si no vamos a ir a cenar posol y al puesto de Don Chón. Vamos a ir al Charlie Sanranas de satélite. Ay, no. Yo si no las llevo a ningún lado. Si no estamos tan del tiro, ya me puse mi gorrito más caro. Tu gorrito y al case. Nos quedan 15 minutos. Las voy a regar. Ahora sí se ven decentes. Vámonos. Asunto, ¿aquí es la fiesta del chino? Chinito, ya están llegando tus amiguitos. Ay, tenía razón el chino. Esta fiesta debe estar bien buena, nada más que no pensé que tanto. Las infantes han cerrado. Ah. Ya están mis amigos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó, señores? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ven a ir a la tarde. Colectioso, ¿cómo se ve que no manejan el tacón de aguja? Parecen cabras recién paridas. No, mamá, si están bien guapes hicimos sus amigos. Tú camina tranquila, segura de ti misma, dominante, provocadora, simplemente cosmopolita. ¿Qué onda, güey? Antes que nada, buenas noches. Segunda, yo no soy güey, yo soy una damita. Ariadna Betzabe Domínguez. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Yo soy Rogelio. Nadie, Nadie. Uy, decía que no venía con él. Es que ya no tardan en llegar los demás. No le vayas a decir a Torvalo que estoy aquí en tu reunión porque le tuve que inventar que mi abuelita se puso mala para no ir con él al concierto. Cámara, ¿con qué seas? Tenemos, ¿no? Espérate, carnal. Carnal, espérate. Espérate. ¿Y has tenido muchos novios? ¿En qué colonia? Ya de verdad te pasa. Mana, no estás tan confianzuda. No le pegas al muchacho, la vas a espantar. Vas muy rápido. Ay, si yo voy rápido, era la rosa. ¡Eh! ¡Aguéntalo! No te pongas así. Desde que el chino estaba bien morralito, yo llevaba a mis amiguitos a jugar a la casa que a los caballeros de acción. ¿No terminaban jugando con él que el Ricky Ran y que los maderos de San Juan? Chale. Te ves mal diciendo eso. Da como pena, Gena. Crédate, ¿lo que quieres es estar con el chino? Pues vete con el chino, carnal. ¡Shh! Albert, Albert. Albert. ¡Vente! Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No que iba a ir con Marilome? Ya, yo vengo y no vengo sola. Mira a quién traje. ¿Eh? ¿Verdad? Me acompañó a comprar la piñata, pero ni crean que la vamos a quebrar ahorita, ¿eh? No. Primero, ponme a la dos, Delfino. Vamos a jugar que a la mohato, al mataríler y lerón, esos bonitos juegos de antaño, no que ahora puro punchis, punchis, punchis. ¿Qué es eso? Doña Blanca está divierta de pilares de oro y blanca. ¡No! ¡Seremos un pila para ver a Doña Blanca! Después de aquí, vámonos a un lugar más íntimo, ¿no? Hijo alemante, yo creo que no, porque una mujer tiene que aprender a darse a respetar y nosotros somos unas chicas muy decentes. Vámonos, acompáñanos. ¡Ey, ey! ¡Venga! ¡Arienta, la clave, Dominguez! ¡Pártate allá inmediatamente! ¡Várale! 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 ¡Ay! ¡Nunca salimos a ningún lado! ¡Me tiene la mano que me divierta un poco! ¡Ya párale! ¡Estás muy tomada! ¡Vente, acompáñame al baño! ¡A mí no me anda! ¡No me quedo aquí con la mamita! ¡Toma otra otra! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Tenemos que ir al rollo! ¡Venga, no está! ¡Ven! ¡Oye! ¡Pero yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¿Por qué? ¡Porque Dios me dio libre! ¡Ven vivo! ¡Respeta a mi teléfono! Mira, yo siempre te lo he dicho, tú eres mi mejor amiga. Sí. Yo por eso te quiero. Ya, mana, ya me lo dijiste muchas veces, ya te entendí, ¿sí? Pero ahorita ya no tomes. ¿Cómo vas a llegar hacia tu casa, mana? A ver, mete la cabeza ahí. No, 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 no. No es convicción, no le echas agua, que se le corre el maquillaje. Ay, hay tanto trabajo que me costó arreglarlo. Ay, lo que sé de cada quien sí me dejó hecho mango. Pero ahorita ya más bien te pareces a la guayaba. Déjenme. Diviértense ustedes. Total, yo soy la guayaba. No me hago nada. Ay, ya no te muevas, chihuahua. Los muchachos quieren que los acompañemos a un lugar más íntimo. ¿Cómo ven? Pero pues no, ¿verdad? Porque nosotras somos unas señoritas decentes. Exactamente. A los hombres hay que hacerlos esperar unos cinco minutos y ya después les hice una que sí. Pues de que nos dijeron ahorita ya pasaron diez. Vámonos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, caramba! Tomen. ¿Qué no ven que es muy feo que una muchacha huela alcohol? No, pues ahora sí nos vemos bien decentes. Albertano, qué bueno que no te has ido. Ya estarás contento. Ya tienes la casa para ti solito. Ya me quitaste a mi mejor amigo. Pero es que Albertano quisiera que hacer. A mí nadie me quiso acompañar a mi concierto. Es que Albertano... A mí los chavitos me apedrían en la calle. ¡Ay, ya cállate! ¿Qué? Mi mamá está bailando. No te quise ahí parado a salvo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Llegó su hora de partir la peñata del chino. Dale, 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 no pierdas el chino y ahora además de bailar está cantando. No, no brinquen, no brinquen. Sí, ¿verdad? No se me vaya a vencer la matriz. ¡Mamá! ¿Qué, no ves que tengo la matriz recargada? Eso no existe. ¿Cómo no? Ya me dijo el doctor que la tengo recargada hacia el riñón. ¿Y ahora? ¿A dónde fueron? Han deberido hacer de la chis. Joven, disculpe. Sí, dígame. ¿Y los muchachos que estaban aquí sin todos con nosotras? ¿Qué eran de ustedes esos gañanes? Esos gañanes eran nuestros novios de toda la vida, así que más respeto. Pues sus novios de toda la vida se fueron riendo sin pagar. Pero no se preocupe, aquí está su cuenta, ¿eh? Compré. Ya se acabó la canción. Solo baila esta y ya, ¿sabes? Ya, no estés dando lata. Uy, esta es muy buena. ¡Chino! Ahora sí vas a saber quién soy yo. Vas a ser mi novio por las buenas o por... ¡Termino! ¡Ah, no manches! ¿De qué que sí tiene 13 años? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién trajo esta paloma explosiva y de alta peligrosidad? Ahora verás, esas de haber sido tú, cara y huevo. No, doña Lucha, fue la Nayelis. Yo vi cuando la prendió. Ya te reconocí, ¿eh? ¿Tú fuiste la chamaquita que me pedrió en la calle? Mírala bien. Se ve una criatura indefensa. Es que usted no la conoce, ama. ¡Pero yo sí la conozco! ¿Y usted quién es? Soy su madre. ¡Ah, ya me! No, a mí nadie me habla así. De la niña, señora. Ah, pues vaya madre que ni siquiera se acuerda del cumpleaños de su hija. Ah, a usted también le vino con el cuento ese de la hija malquerida. Ahora sí, me la. Vas a pagar Nayelis Alejandra. Ahora sí, fija. No, no, momentito. Tampoco, tampoco. La violencia la va a llevar a... Por favor, no dejes que me peguen, no dejes que me peguen. Ya fui. Yo prendí la panoma. Yo le metí la piedra al Bertano por hacer una broma. Todo es mi culpa. Ella es inocente. A luego se echa de ver que te estás echando la culpa nomás por salvarle el pellejo a esta candidata del consejo tutelar. Ya para. No entiendo las situaciones y no paras de chupar qué bárbara. Pues yo tengo dinero en mi casa y yo le puedo pedir a mi abuelito un adelanto. Órale, vamos. Mana. Mana. Ahorita venimos, mana. Perdón, señorita, ¿dónde va? Es que, o sea, que por lo mismo de que ya es mi abuelita me debe lo de la búsqueda de oro, o sea... No, no, pues, no, 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 no. Este... Pero, pero... Ya no, 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 no. Es una prenda muy preciada. ¿Permite? No se puede ir. Señorita. Pues si pongas música moderna. Vámonos. Chinito, solo quería decirte que la paloma no tenía pólvora. Solo eran cartas de amor que te escribí y no encontraba la forma de dártelas. ¡Ahhh! 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 A ver, Delfino, ponte música que siga la fiesta, hombre. Esto no es un velorio. ¿Pero sabes una cosa? ¿La que es payasa? ¡Qué gorda! Ya, payasa. Oye, Manta, ¿tú nos sientes como que algo se nos olvidó? Señorita, ya vamos a cerrar. No, no se apaga la luz al salir, ¿no? No.